Hola, buenos días. Mi nombre es Beto y les vamos a explicar, junto con Mauricio, el modo de montar la línea en un carrete. Miren, les presento estos accesorios que vamos a utilizar para hacer nuestro montaje. Tijeras para cortar la línea, esta pluma para que me ayude Mauricio a poder envolver lo que es la línea al carrete. Paso 1, tenemos aquí la línea, vamos a hacer un pequeño nudo, ahí tenemos el nudo. Paso 2, vamos a agarrar nuestro carrete, levantar el libanador, lo levantamos. Paso 3, vamos a meter nuestra línea en la bobina y de ahí vamos a empezar a anudar. Hacemos este nudo, vamos a hacer este otro y finalmente vamos a recorrerlo al fondo de la bobina. Ahí queda. Vamos a envolver nuestra línea. Listo, tenemos nuestra línea montada.